Sabes que la música llegó o significó para otro montón de gente otra cosa muy distinta que a mí por ahí se me significó en algún momento dado. Entonces, bueno, recrear todas estas canciones en este formato es una cosa muy feliz porque sé que va a ser un disco muy feliz de escuchar. Y las cosas felices son fantásticas, ¿no? Y aparte, por otro lado, más allá de la felicidad musical, está la felicidad de la camaradería que siempre en el rock ha existido y sigue existiendo. Entonces, eso es como festejo doble. Marciano, buenas tardes, buenos días. ¿Qué impresión te deja a ti los nuevos géneros musicales? ¿Crees que le estén haciendo alguna sombra a lo que fue en su momento el rock mexicano? Por ejemplo, esto es muy de moda en el reggaetón, que en las nuevas generaciones en algunos casos les gusta mucho. Yo diría, digo con respeto, lamentablemente les gusta mucho, ¿no? ¿Qué impresión te genera a ese sitio? Sí, que estamos viejos. Yo creo que trato de llevarme bien con la música, que se escuche más allá de que me guste o no. O sea, obviamente que yo me acuerdo de estar escuchando cuando era chico Led Zeppelin y mi papá me dijo, si seguís escuchando esa música te vas a volver loco, querido. Entonces, claro, y ahora capaz que a la gente le guste esa música, qué sé yo. Yo creo que lo único que te puedo decir es que estas canciones que estamos cantando, que bueno, en el caso con los gananitos seguimos cantando y seguimos tocando, creo que no fueron canciones hechas en cinco minutos, en algunas sí, pero quiero decir, como pensadas para vender o como pensadas para el mercadeo, ni ninguna de esas mamadas, ¿no? Fueron canciones hechas del corazón y pensando en... Muchas de ellas fueron predicadas a chicas. Y las canciones eran una manera de ganarte el corazón de la niña. Entonces, había un relato real de amor, de lo que sentías. Entonces, muchas de mis canciones yo creo que son como cosas autobiográficas. Y creo que los corazones heridos tienen común, hablan un idioma en común, suponete. Y muchas de nuestras canciones tienen un poco esa cosa de corazón herido. Pero otras también tienen espíritu feliz. Y, qué sé yo, creo que lo más bonito que me ha pasado es eso, es ver que las canciones han perdurado en el tiempo y que vamos a tocar, o cuando las tocamos realmente se produce un festejo. Y bueno, nada, eso me hace sentir que algo logramos, ¿no? O sea que finalmente el camino, el recorrido valió la pena. Yo quería preguntarte, como argentino, pues bueno, aquí, otra vez. Como argentino, yo tengo una duda hacia ti. Digo, hoy se cumple un cumpleaños más de Cerati si hubiera estado vivo. Él es parte del rock en tu idioma, sobre todo con Soda. Pero, pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo de que se cayó en coma y todo esto. Y hay muchas leyendas todavía vivas del rock en argentino. Tú entre ellas, Mateo también, que está por allá. Entonces, en verdad se extraña tanto la figura de Cerati. Yo creo que lo de Gustavo fue en un punto alarmante porque creo que Gustavo nos enseñó una lección a todos también, ¿no? De que no era un chiste y de que cualquier cosa te podía pasar. Y creo que en un punto a mí me pasó un poco antes que tenés que reaccionarte, que el cuerpo hay que cuidarlo, hay que hacer gimnasia, hay que comer frutas y verduras. Es absolutamente real. Claro. Pero bueno, es hasta que no realmente no te toca en forma directa. Entonces ahora uno lleva una vida un poco más sana, un poco más ordenada, tratás de descansar lo suficiente. Pero, digo, en el caso particular de Gustavo, me tocó participar a principio de año en un festival que se hizo en Mendoza, en Argentina, a propósito de su muerte. Y me tocó cantar dos canciones y fue muy bonito. Y voy a decir algo ya acelerando que es su cumpleaños. Con muchos de los músicos que estábamos en Mendoza, nos pasó algo muy particular a todos. Nos sentíamos como hermanados, como si fuera, decíamos, este pinche Gustavo, o sea, nos está uniendo a todos. Porque éramos todos queridos, conocíamos mucho, o sea, no nos habíamos visto nunca. Y de pronto terminamos todos como súper hermanados. Y a todos nos pasó en algún momento del festival pensar que el que estaba cantando era Gustavo. Todos, en algún momento, dijimos, por instantes, ¿no? Son esas cosas curiosas. A mí me tocó ir a visitarlo al hospital, a Gustavo, y fue una experiencia muy fuerte hablar con él, o sea, hablar con él y darme cuenta que estaba ahí, pero no. Sí, pero no. Sí se siente, claro que se siente la ausencia de él, se siente la ausencia de Espineta, se siente la ausencia de mi papá, que falleció hace una semana también. Entonces, son todas experiencias que la tengo a la piel muy cerquita.